El Poder Popular está profundamente comprometido con la paz y la defenderemos organizados y movilizados. Mi bandera es cafecito, bien dentro en la mañana, cuando levanto al trabajo, al estudio, a la jornada. Mi bandera es sabor, arepita bien tostada, mi bandera es aquel beso, con amor para mi amada. ¡Viva Venezuela, carajo, para nosotros no nos matarán! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela, tricolor y ocho estrellas solidarias! Mi bandera es amuleto, échame es que me acompaña. Amarillo es el sol que nace a la alba, azulito es el cielo que me abraza. Y el rojito es compromiso con mi patria soberana, con mi tierra, con mi ley. Le damos ese llamado a muchos compañeros que reflexionemos, coño, esos son los que nos quieren gobernar, esos son los que nos quieren gobernar, coño, pana. Habrá diferencia de muchas vainas, habrá diferencia. Y no los quiero nombrar porque esto no es para eso, ¿no? Pero bueno, pero continuamos. Muchas gracias, compañeros. ¡Gracias! ¡Gracias!